La Cueva del Perro La Cueva del Perro La Cueva del Perro La Cueva del Perro No sé si sea popular Pero es muy común Eso es cierto, hemos hecho versos de cerveza mexicana Contra la cerveza gringa, la misma marca Y si, miren, ya se puso blanca la montañita Ya se le quitó lo frío Ya pones el dedo Y ya se puso blanca totalmente Muy bien, bueno, pues Hemos probado antes de esta cerveza Estamos haciendo catas y hemos probado cervezas muy pesadas Se ve en una porter, entonces esto va a saber al agua Y se ve en el color, el color amigos Esto es agua pintadita de amarillo Parece que parece de orines Sí, pero no, yo creo que unos orines están más amarillos, la neta Pues buena carbonatación Va a ser agüita Va a ser agüita En mi rancho es muy común Yo las consumí mucho durante mi vida Porque eran las baratas Huele a cerveza ¿Sabes a qué me huele? A bar de alitas A bar de alitas A bar de alitas Me huele a la cerveza que te tomas en un bar de alitas A eso huele Huele muy refrescante Huele muy refrescante Huele muy refrescante ¿Sabes qué? A la Cluster Es la que te dan en el lobo de botella De baril Yo creo que la Cluster está más espesa y tiene más cuerpo ¿Quién sabe, güey? Esta es más aguada Pero huele rico Huele dulce, huele rico Este de Cuauhtémoc Moctezuma Echa en Monterrey Güey, es agua Es agua con sabor a cerveza Esta cerveza va muy bien En un juego de béisbol En un juego de fútbol americano Viendo la NASCAR, güey Que es totalmente redneck, güey Viendo la NASCAR Viendo la americana Viendo el basquetbol, güey Viendo el Ku Klux Klan Quemar negros en una NASCAR Ándale, güey Viendo una madre así, güey Es totalmente americana Sí, güey Este Está muy sabrosa Está Hijo de personas Está muy sabrosa Porque es una light, güey No, güey ¿Sabes qué? Es que sabes qué, güey Es mejor la Hot Light y la Miller, güey No Esta estamos sabrosa Tiene un saborcito amargocito así al final No Es medio agacho, güey Esta cerveza Como dice Enrique Y muchas veces lo dice Esta cerveza Exclama Suda Exuda Peda Exuda Que te vas a mamar un 24 Esto sí es lo que tú dices En la playa, güey Llegas con un pinche 48 de esa madre Y está Chupi, 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 chupi Sí, esta Es como si nada Esta cerveza es para chuparte Por lo menos un 12 Lageret Filtred Package Súper aguada Súper sin sabor Un vehículo Un vehículo administrador de cerveza Y por su potencial de pena Por su potencial de precio Y que además es light Le va a dar thumbs up 29 calorías por 100 mililitros O sea, son 100 29 calorías Son 3 por 3 90 calorías Son como 120 Por lata Como 10 calorías Más que una ultra Para los diabéticos Adelante Esto va con alitas Yo realmente prefiero la bot light Es más o menos A mí me gustó un poquito más esta Que la bot light ¿Por qué? Porque está más aguada Tiene menos sabor Miren Fácil En lugar de comprarse Una Amstel Ultra Una Michelob Ultra Esto Sabe mejor la Amstel Ultra No, esto está más No, la micro La micro La micro Pero esto está más barato Ah, sí Más barato, sí Está más barato Está más barato Y casi Pero, ¿para quién no la consigues? Está más barato Y casi tiene el mismo sabor La neta O sea, está muy aguada No, la Amstel está más buena Está muy aguada Sí, pero está más buena la Amstel A mí se me hace más buena la Amstel Digo, de las aguadas Aguadas que no saben nada A mí Yo prefiero La Amstel y la bot light Pero, ¿sabes qué? Tengo cuatro, güey Que la Miller Lite No mames Es 4.2 grados de alcohol, güey Yo creo que te la tomas más rápido Y más fácil Tiene una Victoria La Victoria tiene menos, güey Sí La Victoria tiene cuatro Bueno Tiene más alcohol Que una Victoria Para que vean La Punta 2 La Diferencia Y la Diferencia de sabor Punta 2 No haces nada, güey Es nada, güey Es nada, güey Pero, o sea, tiene Tiene más Y nada que le da el sabor, güey Sí Esto es para la dieta O para una peda Que se van a tomar un 15 ¿Qué? Te la tomas de putazo No es una cerveza de barata Pedo Sí Eso me gusta Cerveza barata Es la cerveza barata Que te puedes tomar Muchas Con alitas Para cuando tienes visitas, güey Exacto No, no, no No cuando tienes visitas No Cuando tienes sed, güey Y te tienes Que te quieres No, güey Si llega tu suegra Si te caga Digo, no porque me caga la madre De mi suegra Yo adoro a mi suegra Pero si tu suegra Te caga la madre, güey Pues cómprale la más barato, güey No, no Yo te voy a decir una cosa Esta cerveza es para peda Para súper peda Para peda, tipo Para En Estados Unidos Si vas al cútero Y lo que te dan en tap Es esto Es esto Es esto En los partidos de béisbol En la América Esta cerveza ¿Sabes a qué me sabe, güey? ¿Me sabe? A mí me sabe a gringo, güey Exacto A spring break, güey Me sabe a spring break Me sabe a gringas pedas Me sabe a exceso Me ha tocado verlo Pero nunca me ha tocado experimentarlo ¿Qué te puedo decir, güey? Estaría bien experimentando Sí Pero bueno Esta cerveza Sabe a spring break Sabe a exceso Sabe a exceso de prepa O sea Mira, esto es una cerveza ¿Sabes qué? Que las pedas las puedes abrir Y bañarte con ellas De ventana O sea Se le hace una cerveza, güey De comercial de cerveza, güey Así de Oh, you know, güey Bla, bla, bla De veinte gringas pedas Diciéndote ¡Eh, tómate una! Y brincamos chichis Chichis, ¿no? Y vikiles Wetscher, wetscher Sí Me sabe a Baywatch A Baywatch En sus buenas épocas Con Pamela Anderson, güey Yo me compraría la serie de Baywatch Y la vería con un 24 de Coors Light De Coors Light Coors Light La cerveza de Baywatch Salud Salud, güey Y con eso me despido Si a ustedes les gusta El contenido que estamos aquí En Obligame, claro Vean estos videos ¿Se le van a pasar bomba? Yo me la paso bomba Este güey se la pasa bomba Nos la pasamos bomba Aquí en Obligame, pero te ve Suscríbete Échanos un comentario Mejor que en la casa Chaqueteando de la Mejor sí Mejor que una peda Es más Puedes abrir los videos De Obligame, pero te ve El playlist de las De lo que tomamos Y en lugar de estar De una peda deprimente De buró Sí Porque a nosotros Nos ha pasado, eh Míralos Sí Yo prefiero ver mis videos Es más, yo soy fan De Obligame, pero Yo sí estoy tomando Una cerveza Si estoy tomando Una cerveza En mi sillón El sábado Ahí viendo series Después de chaquetear Nada como un buen capítulo De Obligame, perro Exactamente Vean este video Pásense la bomba Salud Tomen con responsabilidad Nada de tomar y manejar Y nos vemos En el próximo Obligame, pero Yo le voy a dar esta cerveza Un Tom's Up Me tomaría otra Por supuesto Nos vemos Y digo Tom's Up Porque no es la mejor cerveza Pero es una cerveza Súper impedable Sí, eso sí Definitivo Nos vemos Besos, perros